Si quieres te puedo alquilar un cuarto. Justo precisamente hoy mi inquilino se está alargando, sí. Necesito pedirte un préstamo porque ya no tengo a quién más acudir. Claro, claro, no hay ningún problema, yo me encargo. ¿Qué les parece? Es justamente lo que necesitamos. Sí, sí, aunque no sé cómo se siente el ambiente un poco cargado, como un poco triste. Sí, sí. Chao, jefe. Ay, perdón. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Qué fue? No, que no desordenes, no seas desordenado. ¿Que no seas qué? Desordenado, la toalla mojada sobre nuestra cama. ¿Qué me vas a decir de desordenado si vienes y tiras toda tu cosa por todos lados? ¿Mua? Sí, tú, y tus ronquidos, mamita, no puedo dormir desde que te has mudado.